Entonces, no solamente es importante conocer el cerebro porque es la esencia nuestra, sino porque cuando se altera, pues da lugar a enfermedades terribles, como todos vos sabéis, la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, la depresión, epilepsia, y por eso, uno de los grandes objetivos de la neurociencia es definir el diseño de los circuitos del cerebro, es decir, cómo está diseñada la máquina nuestra, que es el cerebro, cómo ha sido construida.